El exredo político de la dictadura de Daniel Ortega y militar en retiro del ejército de Nicaragua, Tomás Ramón Maldodano Pérez, falleció a consecuencia de complicaciones por una enfermedad del sistema respiratorio. Así lo confirmaron sus familiares y amigos. Maldodano perteneció a las filas del FCLN y fue secretario político de este partido en Carazo, pero durante las protestas iniciadas en abril de 2018 decidió no seguir apoyando las acciones del régimen y lo tildaron de traidor por haberse negado a formar parte de grupos paramilitares tomando en cuenta la experiencia militar que él posee. Aseguró que miembros del ejército participaron en el denominado plan limpieza ordenado por el régimen orteguista. Familiares de 18 de los nuevos presos políticos, de quienes presumen se encuentran encarcelados en la dirección de auxilio judicial en Managua, se pronunciaron en una conferencia virtual denunciando la negativa de la policía al servicio de Daniel Ortega de permitirles ver a sus parientes, llevarles alimentos, asegurarles atención médica y que tengan derecho a un abogado de su elección. Ante los señalamientos del dictador Daniel Ortega, quien calificó de delincuentes y criminales a los opositores detenidos, Cristian Tinoco, hija del exguerriero y actual preso político Víctor Hugo Tinoco, expresó que el único criminal es la dictadura de Ortega Murillo. Nuestros familiares son inocentes, están siendo juzgados por leyes ilegítimas que ni siquiera tienen como sanción la cárcel. Escuchemos las declaraciones de Cristian Tinoco. Pero el único criminal que lleva más de 300 asesinados en el 2018 aquí en Nicaragua es Daniel Ortega, no nuestros familiares. Y queremos que nos lo dejen ver porque es un derecho humano. Bueno, ya llevamos por lo menos en mi caso 11 días sin ver a mi padre, Víctor Hugo Tinoco. ¿Y qué es lo que pasa? Solamente nos dejan pasar agua, no le dejan al abogado que lo vea, no nos dejan a nosotros que nos vean. ¿Por qué es? Porque los tienen golpeados. ¿Cómo está el estado de salud? Sé que el estado de salud de mi padre está muy deteriorado. Está con un problema de vértigo, mareo muy fuerte. En otras noticias, el hondureño David Elías Campbell y Kona, capturado el 21 de junio por la policía orteguista en Nicaragua tras un operativo antidrogas, resultó ser uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha 13. Cabe mencionar que a Campbell le incautaron más de 400 mil dólares y vehículos. Desde el 2016, a don David, como se le conoce, se le giró orden de captura. En busca de detener al cabecilla de la Mara, las autoridades hondureñas lanzaron en ese año la Operación Avalancha, en la que le decomisaron empresas y bienes. Sin embargo, el hombre logró huir y no se supo más de él hasta días después de su arresto en Nicaragua. El Ministerio Público, quien mantiene una persecución contra directivos de Funides, otros de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y periodistas independientes, señaló, citaron al comunicador Julio César López Chavarría, quien no se presentó ni justificó su inasistencia a la Fiscalía, misma que ha ordenado en las últimas tres semanas cárcel contra 20 opositores, entre ellos el guerrilleros sandinistas, precandidatos presidenciales y empresarios. Asimismo, dijo abiertamente que ordenó levantar el sigilo bancario e inmovilizar las cuentas de los opositores investigados. Los intentos de diálogo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Ortega para restablecer la democracia en el país centroamericano han sido infructuosos, reveló este 24 de junio la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laia. En conferencia de prensa, la ministra adelantó que se buscan nuevas medidas con Unión Europea para que se revierta el camino que ha tomado el dictador nicaragüense, quien en las últimas semanas ha intensificado la persecución contra opositores y aspirantes presidenciales.